Música ¿Qué pasa chavales? Estamos a 20, a 20 de julio, no a 20 grados, lleva lloviendo toda la mañana, por fin ha parado y vamos a hacer el vídeo de este trocito de esta estantería, que hay caducas y siempre verdes entonces vamos a empezar por aquí, esto es un bog, es un bog que viene de Asturias, es un bog que lleva más de 20 años trabajado como bonsai, los primeros trabajos se los hizo Kevin Wilson hace un montón de años ya está trasplantado, un macetita, ya es un árbol de exposición, de hecho ya estuvo expuesto alguna vez voy a intentar girarlo para enseñaros el tronco que está totalmente hueco y las ramas ya son gordas, ya tiene madurez de bonsai, ya las ramas están bien asentadas es un árbol que está muy denso, necesitaría ahora un poquito de peluquería pero es un árbol ya de exposición aquí tenemos una, un, bueno iba a decir una sobreira, es un alcornoque lo hemos trasplantado este año, hemos hecho un trasplante no muy agresivo aunque da un poquito de tierra de campo pero bueno, el árbol ha respondido bien, hemos hecho una poda, colocado algunos alambritos y es un árbol bastante curioso, es muy gordito abajo tiene como un doble tronco, un triple tronco y tiene una madera espectacular las cortezas son muy buenas y este trozo es muy, muy bonito aquí tenemos una piracanta es una piracanta de cultivo tiene todavía algunos cortes por cerrar pero es un árbol súper potente, súper grueso y ya se ha empezado a formar bien a seleccionar ramas, a colocarlas en su sitio, a hacer una buena estructura porque creo que puede dar un árbol bastante majo es un árbol pequeño, potente y bastante proporcionado aquí tenemos un Montpellier, un arce de Montpellier esto es Llamadori de Preperineo había llegado aquí a la tienda hace unos 8 o 9 años o así lo vendimos y el año pasado lo recuperamos venía en una maceta muy pequeñita lo que ha hecho que algunas ramas interiores se secaran lo hemos pasado a esta maceta de réplex y le estamos dando bien de comer para que vuelva a coger vigor y que empiece a llenarse y a volver a formarlo es un árbol espectacular parece que está hecho a propósito, de cultivo tiene un tronco muy gordo el tronco principal sube con bastante movimiento y mucha conicidad el tronco secundario es muy guapo también es un árbol bastante especial y en una especie no muy habitual aquí tenemos un carpe este carpe fue de los primeros coreanos que había visto yo en mi vida me traje unos arbolitos que eran como un rotulador permanente se lo vendía un compañero y él lo ha llevado hasta este estado yo lo traje hace dos años lo trasplanteé a esta maceta ya de bonsai y estoy empezando a formarlo es una maceta de mica el árbol es bastante grueso tiene mucha conicidad está hecho con bastante buen criterio tenemos los bétulus los carpinus bétulus de huerto estos árboles tienen unos 14 años de cultivo en huerto son árboles muy muy gordos cuando no viene el trator viene una boda nada que vivan los novios os decía que son árboles de huerto que he plantado yo hace unos entre 10 y 14 años vamos sacando todos los años los mejores los más gorditos y aún tenemos bastantes en el huerto son árboles muy potentes con troncos bastante gruesos que tienen bastante movimiento y hemos estado trabajando en la conicidad ahora mismo están recién arrancados de este año plantados en macetas ya bastante pequeñas brotan con mucha fuerza cicatrizan muy bien evidentemente hay que corregir esto no lo tenemos que cargar para que consiga cicatrizar por encima pero tienen mucha facilidad para cicatrizar brotan por todos lados densifican muy bien la hoja se hace pequeña son merecentes yo creo que es un árbol que está poco valorado para lo buen material que es y jo salen a unos precios muy buenos por donde íbamos aquí al cornoque este al cornoque lleva con nosotros bastantes añitos pues no sé diría que entre 8 y 10 ya está en una maceta bastante pequeña había que reducir un poquito más la altura seguramente y centrarlo un poquito pero bueno en el siguiente trasplante y ya hemos trabajado bastante en la formación hemos conseguido una conicidad bastante aceptable tenemos que eliminar un montón de chupones que hay por ahí y ya empezamos a tener una estructura bastante buena el árbol tiene una base pues de unos 30 y pico centímetros más o menos y tiene un frontal todo que es un shari ahora está lleno de verdín pero tiene una madera vieja natural muy buena las cortezas son buenas es como un doble tronco conifica bien a mí me parece un gran árbol y además lo tenemos de oferta estevartia monodelfa es un árbol que me flipa pero voy a mover un poco es un árbol que me flipa y que no es muy habitual no se suelen ver mucho tiene de peculiaridad los nevaris que se hacen unos nevaris muy muy guapos la peculiaridad de que tiene la corteza así tipo cobre que además cuando se moja se queda súper brillante y muy chula hace las escamas como si fuese una pseudocidonia tiene la peculiaridad de que echa flor más una flor bastante olorosa es caduca es un árbol extraño y a mí me fascina como os digo no se suelen ver demasiado esta la trajimos hace dos años creo también pasamos a maceta de réplex para que coja vigor coja fuerza este año ya le hemos metido una poda y para empezar a construir un árbol de calidad la base es muy buena el tronco tiene un buen evari conifica bien tiene un movimiento sinuoso bastante chulo no tiene heridas muy grandes hay que injertar a lo mejor alguna ramita eliminar otra pero bueno el material de partida es muy muy guapo voy a mover otra vez el alcornoque y seguimos esto es un palmatum esto vino hace unos años de Alemania es un gran árbol tuvo el problema en su día de que una granizada pues lo destrozó bastante y perdió algo de ramificación interna ahora ya está rebrotando por atrás ya estamos consiguiendo buenos tiros nos estamos planteando también sacarle una maceta más grande para ir más rápido el nevari es muy muy bueno daos cuenta que son 45 centímetros de nevari ya está en macetita el tronco es muy guapo no tiene heridas las ramas están todas en su sitio es un gran árbol falta pues ahora un poco de mimo en la ramificación fina tenemos aquí un alcornoque esto necesita ya ir a peluquería un árbol muy potente desde mi punto de vista tendrá que venir un poquito inclinado más hacia adelante creo que mejorará mucho también en su parte baja tiene madera muerta quitar las gramíneas estas que son un coñazo también estamos mejorando la conicidad y mejorando la ramificación ya necesita una poda y seguro que nos hace otra brotación este año carpe por lo que me han contado este coreano vino de Inglaterra hace unos cuantos años este año llegó aquí a casa hemos eliminado alguna rama epa alguna rama muy gorda que había por ahí a favor de que salgan brotes nuevos y construir una mejor ramificación ya está en una maceta bastante chula de hecho esta maceta no es una china normalita ya tiene china contemporánea vamos a decir china no es antigua es bueno medio 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 pensionista tiene un buen tronco gordo la base está bastante bien la conicidad es muy buena este tampoco igual le vendría mal una sesión de peluquería está muy fuerte y empezar a ramificarlo bien eso aquí es donde tenemos la zona conflictiva que es donde queremos eliminar ese tocón y aprovechar algún brotecillo de estos para formar ahí una rama y mejorar un poquito más la conicidad voy a quitarlo voy a bajarlo para enseñaros el árbol que tenemos arriba que es un haracagua esta haracagua lleva unos 20 añitos a lo mejor en galicia ha pasado por la colección de baliño ha pasado por la colección de pepe leira y al final ha acabado aquí son árboles un poquito más complicados que los llamamos midi y bueno nos estamos haciendo con él lo hemos pasado a una maceta grande de reples hemos mejorado un montón el nevari en estos 4 o 5 añitos que llevamos juntos tienen como siempre la peculiaridad de la corteza rugosa que le da un toque muy guapo aunque este al principio no pensábamos que fuese haracagua porque no tiene una corteza tan 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 rugosa como los otros haracagua y nada el nevari es muy bueno la conicidad es muy buena y necesita bueno una alambrada se está descolocando un poco recolocar algunas ramas y tenemos que se nos ha secado bueno cuando llegó esta rama ya estaba seca necesitamos hacer ahí un injertito lo he probado un par de veces con poco éxito a ver si el año que viene lo vuelvo a hacer otro árbol que tenemos en oferta otro alcornoque también súper potente un árbol pues eso que tiene pues unos 40 30 y muchos de nevari toda esta zona necesita ser limpiada tengo que meterle la carcha porque todo esto está hueco aquí tiene mucha madera que va a quedar muy guapa el tronco principal tiene mucha corteza conifica bien ya está estructurado bueno vamos mejorándolo poquito a poco venga se acuesta para aquí esto es un bosquecito de hallas una balsa realmente son tres árboles tres y medio ese no sé si lo consideramos rama baja parte de la balsa no lo sé lo que estoy viendo con las hallas es que rebrotan muy bien de atrás sacan yemas de todos los lados y si somos un poco drásticos con las podas más todavía entonces me planteo pues ir eliminando cositas y hacerlo más bajo hacer un triple tronco así en estilo balsa con más chaparrito más pues a lo mejor de esta altura quedaría muy guapo aquí tenemos otro palmatum que ha pasado por la colección de vila y al final ha acabado aquí conmigo también también ya está en macetado el nevari ha mejorado un montón voy a quitar esto ha mejorado un montón desde que vino de Japón se ha tenido siempre en maceta y se ha ampliado cuando llegó era un árbol prácticamente recto ahora ya tiene un nevari muy bueno un tronco super poderoso no tiene heridas se ha trabajado sobre la estructura sobre la ramificación esta la hemos cortado para que esta ramita de aquí más pequeña consiga brotar y reconstruirla es un árbol grandote y de mucha calidad venga cambiamos este alcornoque también lo ponemos aquí estoy modificando todo esto es un alcornoque que me parece muy buen árbol si bien es cierto que cuando llegó este tramo como muchos alcornoques lo tenía enterrado y aquí no tenía corteza fijaos como poquito a poco va abriendo corteza y se va igualando que era lo que faltaba para que el árbol fuese realmente bueno tiene una corteza muy muy buena un movimiento muy muy bueno cuando llegó seguía vivo de aquí para arriba esto lo cortamos y cambiamos el lápice tenemos alguna marquita de alambre pero en los alcornoques no nos preocupa mucho porque como se encortezan bastante rápido se disimulan muy bien me parece un árbol muy muy chulo otro palmatum grandote un árbol lo hemos pasado este año lo teníamos en una maceta mucho más chiquitita y este año lo hemos pasado en una maceta mayor porque necesitábamos que cogiese más vidilla es un árbol muy muy bueno y a veces corremos eso cometemos el error de meterlos en macetas muy chiquititas muy de exposición y al final cuando estamos en formación las macetas más grandes nos permiten hacer muchas más cosas este me gusta mucho personalmente me parece un árbol muy elegante aquí tengo un haya como teníamos muchas nos pusimos creativos con esta la hemos hecho en estilo azotado por el viento un fukinagashi con el aire desde abajo y de derecha a izquierda y bueno lo hemos plantado en una maceta rugosa que creo que le va un poco con el aspecto agrestre que tendría y la verdad es que ha quedado bastante guapa es un árbol ya grandote las líneas compaginaban bastante bien permitían ese modelado y la verdad es que al final nos salimos de sota caballo y rey y hacemos algo bastante quedó bastante chula me parece a mi entramos en la sección de los carpes 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 ya se me duerme la mano esto es un japonés es un carpe japonés teóricamente esto es japonés esto es coreano eso es japonés y eso es coreano esa es la teoría hablando con Naoki me decía que realmente los carpes eran todos coreanos solo que los japoneses habían seleccionado un poquito más la especie en cuanto a capacidad de rebrotación tamaño de hoja y demás entonces estamos diferenciando turquenzanovi y coreana aunque realmente el origen debería ser el mismo o eso es lo que a mí me ha contado Naoki bueno este árbol lleva aquí ya unos añitos lo primero que hicimos fue trasplantarlo cortar aquí una raíz esta raíz se cruzaba totalmente por delante el nevari era súper fea pero ahora ha quedado un nevari bastante natural un tronco potente muy viejo la corteza ya empieza a despegarse tiene muy buen porte muy buena conicidad y un aspecto bastante natural este lleva con nosotros unos añitos nos estaba enfocando este lleva con nosotros unos añitos lo vendimos lo volvimos a comprar se nos hace un poco largo este tramo se hace un poquito largo de hecho este año estuvimos valorando la posibilidad de hacer un acodo y hacer dos árboles entonces de momento lo hemos dejado este año lo estamos abonando bien que debería de estar pegando buenos tirones pero que queréis que os cuente el otro día mi hija vio el sol y dijo papá que es esa luz cegadora digo pues es el sol míralo bien que igual hasta el año que viene no lo vemos otra vez estamos teniendo un verano nefasto no hay temperatura entonces a los árboles les está costando un poco chutar bien lo que os decía la parte de abajo es muy buena y la parte de arriba es muy buena pero la combinación entre ambas se hace un poco larga entonces de ahí sacaríamos un árbol de tamaño mediano bastante chulo y de la parte de abajo un árbol un poquito más grande pero muy chulo un planteamiento esto es un árbol de cultivo es un Carpinus laxiflora perdón unas seriñas que trajimos de Japón hace pues unos 8 o 10 años y y bueno se ha plantado un huerto durante mucho tiempo el nevario empieza a ser bueno pero tenemos que trabajar sobre esta raíz que se cruza por debajo hay que eliminarla tiene un tronco bastante potente arriba hace ese movimiento y creo que bueno que es un árbol que tiene bastante porte y es bastante chulo la acabamos de pegar una poda tremenda porque necesitábamos que rebrotara que el tamaño de hoja fuese menor bueno hemos estado ahí trabajando un poquito sobre él esto es un Faginia un Quejigo muy guapo está ya trasplantado sin tierra de monte está ya limpio y el árbol es gordito tiene muy buena corteza y si os fijáis gira viene por detrás y llega aquí el looping es muy muy chulo problema que teníamos este tramo aquí bastante largo que no nos gustaba y lo hemos injertado realmente lo injertamos el año pasado pegó unos tiros terribles estaba creciendo como una bestia parda y un cliente me pidió un vídeo y al llevarlo a la mesa de donde tengo el fondo pegué contra una puerta y rompí el injerto sí esas cosas también pasan entonces lo hemos reinjertado a ver si este año está creciendo un poco peor no ha pegado los brotes del año pasado pero a ver si este año conseguimos que prenda el injerto cuando se decía que aquel árbol tenía un aspecto bastante natural es porque la formación es distinta que este aquel tiene las ramas un poquito más horizontales o incluso algunas hacia arriba este tiene las ramas hacia abajo es un poco más aconiferado vamos a llamarlo así de todas formas es un arbolazo es un árbol muy gordo tiene un nevari muy amplio aunque tiene por ahí algunas heridas el movimiento es muy chulo la aconicidad es muy chula yo creo que es un muy muy buen árbol y aquí otra cosa peculiar tenemos una base de unos cuarenta y muchos centímetros un doble tronco el tronco este pequeñito queda muy bien y disimula bastante la oquedad que tiene ahí y el tronco principal es muy bueno es un árbol bastante chulo y bastante grandote ya en maceta ya listo para continuar y nada aquí acabamos el vídeo de hoy y el próximo día veremos este estante el estante de los pinos venga nos vemos pronto chavales y el próximo día y el próximo día